La era Messi-Suárez ha comenzado en el Inter de Miami. El equipo del Tata Martino disputó su segundo partido de pretemporada contra el Dallas, donde el conjunto local se impuso con único gol de Ferreira a los 3 minutos de partido. Messi-Suárez estuvieron cerca de marcar, el argentino intentó un gol olímpico que respondió bien al portero. Además tuvo un mano a mano y el 10 también asistió a Suárez, quien hasta ahora sigue sin poder marcar su primer gol con el Inter de Miami. Pero a pesar de ser un partido amistoso, los ánimos estaban caldeados al término de la primera mitad. Messi tenía un encontrón con Tafari, capitán del Dallas. El argentino esperaba al rival para cruzar unas palabras, muy feliz no se lo veía a Messi, que estaba visiblemente molesto por algo. Mientras iban al vestuario, Messi no le quitaba la mirada a Tafari, que prefería irse rápidamente. Pero Messi no fue el único con bronca en este amistoso. Luis Suárez también se mostró molesto cuando fue sustituido. El pistolero quiere marcar su primer gol y en su segundo partido vuelve a ser sustituido en la parte complementaria. La falta de gol y la sustitución a cabreado Suárez que nos ha dejado esta reacción.